Hola, soy Jorge Rubilar, profesor a cargo del curso de Historiología para este año y vamos a estar comenzando esta nueva modalidad e-Learning, lo que corresponde a la primera parte del curso y a la última porción. Las primeras tres semanas vamos a estar en una modalidad en la cual podamos generar una relación electrónica, de tal manera que podamos discutir, trabajar, vamos a hacer trabajos online, van a haber foros de discusión y también en la última porción del curso también corresponde a una porción completamente virtual. La segunda parte que va a estar en el medio va a ser una parte más presencial, más clásica, pero lo quiero hacer parte también de esta nueva modalidad. El curso consiste en un curso en el estudio del desarrollo imbriológico desde la fecundación hasta el estado de madurez avanzada del feto para posteriormente también fusionar este conocimiento con los tejidos básicos que tiene el cuerpo, hablando de tejidos como el epitelio, tejido muscular, tejido nervioso y lo que nos va a permitir integrar el conocimiento que tenemos con la anatomía y tener un concepto morfológico mucho más completo. El curso va a constar de la mía de experiencias en laboratorio, van a haber evaluaciones de tipo escrita, van a haber evaluaciones de tipo digital, digitales, trabajos escritos, trabajos en laboratorio, lo que va a permitir completamente un proceso de aprendizaje para que puedas lograr comprender lo que significa el curso del estudio de biología para este año. Ha sido un gusto, nos vemos en la próxima oportunidad.